Nos encontramos con la licenciada Rojas Prieto Adriana, ella es la responsable de la vacunación en E-Salud. Licenciada, bueno, ya ustedes continúan con este proceso de vacunación. Respecto a lo que anunció la presidenta de E-Salud para que ya empiecen también a vacunar, los asegurados de la tercera edad, ¿tienen ya alguna disposición? Sí, primero estamos terminando la primera fase, estamos aplicando la segunda dosis a todos los trabajadores de salud, en este caso de nuestra institución, y bueno, para la vacunación de los adultos mayores y los comórbidos va a ser todavía para la segunda fase, pero ya se está trabajando los nominales, con cuánta población vamos a vacunar, todos los pacientes adultos mayores, y también la población comórbida, los que tienen hipertensos, diaréticos, asmáticos, perdiados, ¿no? Esa es la población para la segunda fase, pero actualmente queremos terminar la primera fase, que son las segundas dosis a nuestra población trabajadora de E-Salud. Claro, para esta segunda fase, entonces, tendrían que también ustedes esperar que lleguen las vacunas. Por supuesto, tenemos que contar con la vacuna, y de acuerdo a eso, a la relación nominal que estamos manejando, vamos a proceder a la vacunación de esa población de riesgo, ¿no? En la fecha, entonces, ustedes están con la segunda dosis de vacunación, ¿al personal asistencial y también administrativo? Sí, se priorizó primero al personal asistencial, luego tenemos también el personal administrativo, que está haciendo función presencial, que está trabajando presencial, de primera línea, especialmente de las áreas de COVID, tenemos de Villa, tenemos de triaje diferenciado, hospitalización, y las áreas de lo que es UCI también. Esa población es de que se está vacunando sus segundas dosis, queremos abarcar a toda nuestra población trabajadora de salud al 100%, no se tuvo vacuna para el 100%, todavía nos faltan 180, más o menos, trabajadores, contando administrativos, otro personal que de repente tuvo la enfermedad, que tiene que pasar un tiempo prudencial, y también todo ese personal que nos está faltando, más o menos, son 180 trabajadores en total, ¿no? Que no llegó la vacuna para el 100%, pero de la vacuna que nos dieron ya se ha aplicado todas las primeras dosis, y ahorita estamos en la segunda aplicación de la segunda dosis. Claro, ¿cuánto es el total de personal que ustedes tienen que vacunar? Nosotros tenemos un promedio más o menos de 900 y pico más, según el último padrón actualizado a febrero, pero con el padrón anterior de 800 y más aproximadamente, se ha logrado priorizar a las áreas, a los trabajadores de primera línea, más que nada, ¿no? Ellos son los que ya estamos nosotros con este mes, ya empezando desde el día de hoy con la segunda dosis, para lograr su protección dentro de 21 días, ellos ya estarían protegidos con sus dos dosis de vacuna. Ya, y entonces dentro de este tiempo, ¿ustedes terminarían ya toda la vacunación al 100%? Sí, esta semana esperamos terminar con segundas dosis, porque como nos llegaron por remesas, tuvimos dos remesas en fechas diferentes, tenemos que esperar que pasen los 21 días para culminar con la segunda dosis que les corresponde. ¿El número de vacunas que ustedes cuentan, sí es el que va a necesario? Sí, no, como le decía, no nos han dado la vacuna para el 100%, por ejemplo, para los trabajadores, claro, que no son grupos priorizados, pero también tienen que vacunarse, son personas comórridas de repente que están en distancia, están en casa de manera obligatoria por su factor de riesgo, o trabajadores administrativos que nos falta vacunar, yo creo que este mes sí nos han dado una cantidad de vacunas y esperemos que nos completen para lograr vacunar al 100% de nuestra población. ¿Esto dentro del ámbito que a usted le compete? Dentro de salud, que son 12 IPRES, son 12 establecimientos que maneja, incluido hospital 2, ¿no? Ya, en lo que concernió a la primera dosis, ahí sí, el 100% está vacunado. No, todavía nos falta para primeras dosis, sí. Pero sí tienen las vacunas. Nos han dado una parte, nos faltarían las 80, 100 más o menos, para nosotros llegar al 100% de toda la población, que le menciono, ¿no? Pero claro que se ha priorizado la zona, la zona de primera línea, las áreas de primera línea. ¿Y ha habido problemas de repente en vacunación? Algunos que no estuvieron en la relación, en la lista salieron vacunados, otros no, ¿cómo lo llevaron? Sí, nosotros para vacunarnos, seguimos a una relación nominal, porque nuestros trabajadores ya están registrados dentro de la institución, pero también nos falta un grupo que le decía que entraron a trabajar en enero, febrero, porque entonces para esos trabajadores se va a hacer un requerimiento adicional para poder también a ellos poder vacunar. ¿Estos padrones los elaboran ustedes? Claro, son gente que entra nueva, de repente ha trabajado y se tiene que actualizar el padrón para ir avanzando con la vacunación de esta población que nos pasa. ¿Cuándo terminarán de vacunar esta segunda dosis? Esta segunda dosis estamos para fines de mes, yo creo que terminamos, porque hay gente que en la segunda remesa lo recibimos el 20, hay gente que se ha vacunado hasta el 26, entonces ahí contamos 21 días y ahí estaríamos terminando con la segunda dosis ya de nuestra población. ¿De su personal que ha sido vacunado, ha habido alguien de repente que ha tenido síntomas negativos? Las reacciones los llaman ESARIS, eventos supuestamente atribuidos a la vacunación y inmunización, han sido casos generalmente leves, normales, como por ejemplo dolor de cabeza, quiebre, malestar, que ha remitido de 48 a 72 horas, son 24 horas, solo tuvimos un caso moderado de una doctora, pero que a las 6 horas se le dio emergencia, salió todo bien, no ha habido ninguna secuela, no hemos tenido casos graves de lo que es otras reacciones a la vacuna. ¿Y la respuesta de su personal sí es aceptable a la vacunación? Sí, digamos que de los demás de 600 vacunados, solamente había 3 o 4 personas de que no se han vacunado, no han desistido de la vacunación, probablemente después ya nos digan que quieren vacunarse de repente, pero son pocos, son 3 personas, 4 personas más o menos, que no se han querido vacunar. ¿Y estas vacunas qué lo hacen con los que no...? No, se vacuna a otra persona porque no se guarda la vacuna. ¿No lo...? No, 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 se está aplicando todas las primeras a todo el personal y sí, el ministerio nos está dando dosis adicionales para el personal que está faltando, si no se está reconsiderando ese tema. ¿Y esa luz caja marca sí tiene la cadena de frío para la conservación de las vacunas? Sí, gracias a Dios nuestra cadena está funcionando bien, tenemos dos cifreres Aislai, las cajas transportadoras, todos los equipos, materiales e insumos para garantizar una adecuada cadena de frío. ¿El personal encargado de la vacunación sí también? También está capacitado, es personal que ya tiene más de 5 años en el servicio, y es personal que maneja siempre el tema de vacunación. Bueno, usted es responsable de la vacunación, seguramente en la fecha están concentrados en vacunas COVID y el resto de casos también que necesitan su vacunación. La vacunación regular, por ejemplo, el día de hoy no hemos desplegado mucho personal porque tampoco podemos cerrar la vacunación regular, han seguido atendiendo los colegas a la vacunación de niños y adultos de la vacunación regular. Sí, yo creo que se nos viene la segunda fase, es una cantidad enorme porque los trabajadores es poco, pero esperemos que ahí se contrate más personal para poder cubrir esa brecha de recurso humano y lograr vacunar a toda nuestra población que lo requiere. ¿Y han visto la posibilidad ya cuando empiecen a vacunar a los asegurados de la tercera edad de repente ir casa por casa? No, es un poquito más complicado porque es una vacuna de que no se la puede sacar así nomás, o sea, tiene que ser con todas las condiciones. Es un proceso de vacunación que pasa por cuatro pasos, el ingreso, el triaje que se hace para ver si es apto para la vacuna porque no podemos de frente vacunarlo, luego se vacuna, se ve el efecto post-vacunal tiene que estar en observación una media hora por lo menos, entonces no es posible de que yo vaya a una casa, vaya a otra casa y sea de ese tipo de vacunación, ¿no? Tiene que ser un ambiente ventilado bajo las condiciones de evitar el contagio de la COVID con el aislamiento y todo el tema de distancia más que nada, ventilación y todo eso, ¿no? Podríamos decir entonces la mascarilla, la careta y todo el tiempo. ¿Podríamos decir entonces que acá en esa luca de Jamarca la vacunación está cumpliendo de una manera normal? Yo creo que sí, estamos con todos los criterios estandarizados de atención, estamos asegurando el tema de contagio porque tenemos que seguir, no bajar la guarda, decir de que ya me vacuné y me protegí, no, tenemos que seguir protegiéndonos y sí, los vacunados vamos a proteger a nuestra población, a nuestra familia y a nuestros pacientes también nos vamos a proteger porque al estar nosotros sanos aseguramos también y es una forma de prevenir el contagio. Claro, como profesional en salud y en los procesos de inmunizaciones, ¿qué decirle a la población que de repente confíe en esta vacuna China más que toda la que están aplicándose? Que no es un caso porque tenemos muchos a nivel mundial, en Cajamarca también y a nivel nacional los grupos antivacunas que a veces salen a hacer declaraciones impundadas, sin fundamentos científicos y nosotros nos estamos vacunando porque confiamos que nos va a proteger y que no duden cuando les toque y les toque y les toque y les toque vacunarse que se vacunen, ¿sí? Que no tengan miedo que es una forma de prevenir las vacunas son uno de los elementos después de exprimiento del agua potable más segura, creo, en cuanto a prevención de enfermedades hemos erradicado ya muchas enfermedades y yo creo que íbamos a hacer frente también a esta pandemia con la vacuna nos va a ayudar mucho a proteger a nosotros y a nuestra familia. Gracias, licenciada. Listo, gracias a usted por la oportunidad.